Son las 8 y 32, continuamos de nuevo mañana por acá, por la mega, fíjate, definitivamente, bueno, para personas, conmigo tienen el chance de verme en televisión, y ustedes notarán que cada día estoy más, 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 más que, hecho leña. O sea, yo físicamente me voy consumiendo, transformándome en algo que pronto, pues, será intransmitible en televisión. En el caso de Miguel, esto no le afecta tanto, pero sus alumnos en la Universidad Católica lo comentan. Sí, no me gusta que me digan Piltrafa, gracias. Qué demacrado se ve. Y en el caso de Guillermo, pues, el programa este, ¿cómo se llama? El que estaba, porque yo no soy más en Benevisión. No puede ser. Yo renuncié a Benevisión. ¿Renunciaste a Benevisión? Sí, 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 la cual aceptaron. Ok, entonces, Guillermo, inteligentemente renunció antes de depreciarse más físicamente, ¿me refiero? Exactamente, exactamente. Entonces, en el caso de nuestra invitada de hoy, ¿es todo lo contrario? Todo lo contrario. Todo lo contrario. En la medida que va pasando el tiempo, se va poniendo cada vez más y más hermosa. Bienvenida, Fedra López. Ay, buena. Hola, Fedra. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Comparte tu secreto, por favor, con nosotros, si es que estamos a tiempo. No, bueno, este, no se lo puedo decir. Ya, más adelante le sacaré provecho y... En este momento, no, en este momento, mientras puedas mantenerlo en secreto, pues lo mantendré y lo disfrutaré yo sola. Aleluya, hermano. Más adelante, una línea de cremas. ¿Tú qué duermes? ¿En una cama de aloe vera? Bueno, más o menos. Obalesta, te voy a dar más que te ves tan fresha hasta ahora la mañana. Ay, gracias. ¿Tú sueles levantarte temprano? No, nunca, nunca. Nunca. Estoy aquí dormida, realmente. Eso parte de la receta. Y el secreto se va revelando. Sí, sí, no me gusta dormir realmente. Yo creo que uno de los secretos es eso, dormir bastante. Dicen que la gente inteligente dormía mucho. Einstein dormía mucho, sí, sí. Sí, sí. Fíjate, yo sabía que por algún lado me venía. Yo creo que voy a sentar, a acudir a una invitación que me hicieron para ir a estas transmisiones de Nicolás, del gobierno de la calle. A ver si duermo un poco más profundo. Seguro en el mejor lugar. Pero cuidado con las tomas, porque hacen tomas del público. No, pero te pones unos lentes de esos que tienen unos ojitos adentro. Ah, claro. Mira, Fedra, vas al teatro, bueno, regresas al teatro, ¿no? Sí, sí, estoy ahí regresando ahorita con un monólogo que, bueno, me tiene con muchas expectativas porque tengo ya muchos años haciendo diversas obras de todos los géneros. Pero en esta ocasión, bueno, voy a estar prácticamente sola en el escenario. O sea, que no le puedo echar la culpa a nadie. La responsabilidad va a ser 100% mía. Y además es un tema en el cual yo siempre he estado de acuerdo y me parece muy bien que traigas este tema, porque yo siempre he dicho esto y la gente dice, no, no, no. Bueno, pero tú sabes que eso no es así tomado la ligera, sino que ya tengo como un año con las expectativas de hacer un monólogo, ¿no? Y digo, bueno, ¿de qué hablo, de qué hablo, de qué puedo decir? Y entonces empecé a hacer investigaciones y me asombró mucho, mucho la necesidad de las mujeres de hablar sobre este tema, ¿no? Sí, claro. De la curiosidad, de sus expectativas, de las exigencias que tienen últimamente. Claro. Y desde el 1970 hasta ahorita es que, bueno, ha ido un incremento grandísimo, casi se llega a un 90% de exigencias, ¿no? Entonces dije, bueno, mira, voy a hablar sobre eso, que es el tema del día, lo que está en la teleta. ¿De qué estamos hablando? Del tamaño. Ah, el tamaño sí importa. El tamaño sí importa. Exacto. Es el título de la monóloga. Y quien no lo dice es que está escasito. Pero por favor, por favor, claro. Claro. Es que es importantísimo. Claro, claro, yo estoy de acuerdo, me parece muy bien además. Mira, y el texto del, es un monólogo, ¿cierto? Es un monólogo, sí. Ajá, y el texto del monólogo, ¿quién lo generó, quién lo escribió? El señor Osvaldo Estrada, que es escritor y productor de la obra. Pero es tu experiencia. A ver, cuéntanos. Bueno, bueno, por eso. ¿Tú te identificas literalmente con el título? Sí, sí. ¿Sí lo crees? Sí, 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 definitivamente, claro. Bueno, tengo que hacerlo para poder comunicárselo a la gente también, ¿no? A las mujeres, sobre todo. Oye, lo siento por Amilcar, Amilcar Rivero, que puede estar escuchando el programa. Amilcar, lo siento. No, pero tenemos soluciones para todo. Yo no lo conozco tanto. Yo no lo conozco tanto. No, Amilcar es bajito. Ah, bueno, ah, ok. Claro, el tamaño se importa. Claro, 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 claro. Pero hay soluciones, no solamente es que vamos a desmerecer los tamaños que no sean importantes, ¿no? Bueno, nosotros nos damos soluciones para que sepan qué hacer. Claro, el tamaño importa en ambos extremos. O sea, cuando es muy... O cuando es muy... Bueno, por eso, por eso, por eso es que... La siguiente es que me voy a ilustrarlo a través de la raza. ¿Qué pasa? No, no, ahí está... ¿Puedes repetir eso? Sí, el tamaño, claro. Hay ambos, hay dos extremos. Bueno, ¿cómo era el sonido? Bueno, ¿un lado bien? No, 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 no. El tamaño, 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 el tamaño. Y el otro es un tamaño, una cosa realmente generosa. Ajá. No entiendes, un tolete. Yo me llevo bien con eso. High five, chapaleta. Agua que me quemo. No, 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 no. No, pero fíjate qué pasa, porque a lo mejor tú crees que necesitas... Y resulta que no es el adecuado porque te encuentras con... Y no sabes qué hacer con eso. Porque tú crees que hay alguna forma de que pueda hacer con eso. No, pero no sabes qué hacer. Bueno, hay gente... O sea, que te agarra improvisto. O a lo mejor tienes que realmente conocerte y saber qué tamaño es el adecuado para ti. Porque a lo mejor tú necesitas... Claro. Hay gente que va así, entonces tiene el problema que tienen algunos y tiene... Lo que gasta uno una sola pastillita, ellos tienen que tomar cinco. Ay, ay, ay. ¿Por qué no prueban con almidón que sí dicen que funciona? O sea, mira, yo creo que el mejor ejemplo es como cuando usted va... Señora, usted que me está escuchando ahí. Cuando usted va a comprar y a remodelar la cocina de su casa. Ajá, ajá. Tú vas a remodelar la cocina, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo quiero una cocina empotrada. Ajá. Entonces, tú tienes el hueco de tu cocina. Exactamente. Claro. Vamos bien, vamos bien. Tú tienes el hueco, vas, compras la cocina y cuando la pones... Ay. No era. ¿Qué pasa? Te quedó la cocina ya en el fondo y toda la mitad del hueco vacío. Hay que romper un poco más. Tienes que tomar la medida y saber de qué necesitas. Claro. O a lo mejor vas, compras una cocina y cuando la vas a poner, te queda la mitad de la cocina afuera. Sí. Sí. Que tampoco es... Bueno, mira, discúlpame, con eso nunca he tenido quejas. No. Siempre sé tranquilo que remodelamos. Fedra, Fedra, tú has escuchado hablar de la topahuana. ¿Sabes lo que es la topahuana? No. Sí, la que estás en el fondo. Te voy a explicar. La topahuana es la perforadora con la que abren los túneles del metro. Perfora y encofra. Sí. Y encofra. Lo voy a tomar de ejemplo. Lo anota de Irving, la topahuana. Sí, la topahuana. Ella perfora y va encofrando a medida que va, de manera que eso se queda ahí. Guau. Sí, exacto. Sí, gracias. O sea, destruye, pero construye a la vez. Sí. Mira, Fedra. Mira, vine dormida, pero ya estoy despierta. No, chicas. Ok. Mira, cuéntame un poco, ¿y ya le has presentado la obra a alguien previo al estreno? No, no. A nadie, a nadie. Eso es una sorpresa para todos, ¿verdad? Hasta para nosotros. Claro, puede ser. Sí. Porque el tema de la comedia tiene su particularidad, ¿no? A la hora de entregarlo. Claro, por supuesto, ¿no? Y es muy rico, es muy rico, ¿no? Además que esta obra juega mucho con el público. Entonces, claro, está el montaje que estamos haciendo, pero hay que ver ahorita también cuál es la reacción del público, los comentarios, porque uno tiene, por supuesto, que lidiar con eso también, ¿no? Y estar abierto a todo lo que te dicen y tener una respuesta inmediata para lo que te digan. Ah, pero tú habías, digamos, afrontado otro monólogo antes. No, no, es la primera vez. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez, sí. Yo, todas las obras que he hecho normalmente son las obras, este, cuarta pared, ¿no? Que uno hace su representación, pero no involucra, no interviene el público. ¿Está nerviosa? ¿Está asustada? Mucho, mucho. Pero yo me asusto siempre. Pero está bien, eso es una buena señal. Sí, fue una ofrección. Mientras tengas ese sentimiento, siempre vas a poder avanzar, claro. Claro, claro. Sí, sí. Ahora, ¿y qué tanto dura la obra en seguida? La obra está estipulada para una hora y media. ¿Tú no piensas que Fedra, o sea, es hoy día para nosotros, es un ícono sexy de la contemporaneidad del venezolano? Ella es tan vigente ahora como lo estuvo siempre, claro que sí. ¿Qué ha pasado, a ver, Fedra, te ha pasado que de repente un muchacho, 21 años, te eche los perros? Sí, sí, a veces pasa. ¡Claro, claro! Sí, pero yo no sé. ¿Por qué no me extrañas? Claro. Mira, yo que tengo 25, mira, pues estoy alborotado. No, tú dices que tú te estás despertando cuando llegaste. Pero no hay tanta diferencia, 25, 70, estamos ahí. Ay, como adivinas, qué acertada eres con nosotros. ¿70, qué es eso? No, la suma tuya es mía. 70, ¿90? ¿Las entradas a la venta? Las entradas están en el mismo restaurante Cité, que es donde se va a presentar la obra, en la terraza del CSCT y en tuticket.com. Bien, ya estamos de vuelta, seguiremos conversando con Fedra López, el tamaño sí importa, acá en La Mega. La mejor música que quieres escuchar. De Caracas, Cuarto Poder, Buen Día. Rada, Chirinos, Velázquez y Carrillo, Hip Hop.